Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora te bueno olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno hoy vengo con un video que es con dedicación a Virta Cruz y Estrella Jiménez Muchas gracias por sugerir este video ella sugirió que hiciera de un libro de unicornios no encontré de unicornios pero encontré unas hojas así que estas hojas pues no eran mías, digo no tengo el libro pero vamos a estar pintando estos así que pues espero que te guste, espero que les guste a todos y si tienen sugerencias o peticiones de algún libro o algún personaje en particular, algún dibujo déjenme saber en los comentarios, estoy tomando nota y pronto llegará tu video especial así que pues empecemos y que les parece si empezamos con este como les digo, yo voy a estar utilizando marcadores y colores cuando son hojas, si uso marcador cuando es libro de pintar no tanto porque no me gusta que se traspase la hoja pero cuando es hojas así, tengo la libertad de usar marcadores así que voy a estar utilizando marcadores y pues vamos a empezar y bueno voy a estar empezando con las nubes y las nubes les voy a hacer en azul con blanco y ya está listo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermosos! Así quedó, me gustó muchísimo En este sí vieron, utilicé mucho, mucho marcador Utilicé color, todo alrededor no quise dejarlo nada más blanco Entonces le puse un poquito de azul, pero un azul muy bajito Si alcanzan a ver, usé color más que nada para las, lo que es el blanco Para las nubes Y un rosa muy bajito para el unicornio Porque no quise ponerlo blanco Yo sé que muchas veces si les digamos un unicornio O los unicornios blancos Pero sentí que iba a ser mucho blanco Entonces quise dejarlo más oscuro Un poquito más oscuro Y le di un poquito de color utilizando un rosa Esto, todo esto lo puse con marcador Como vieron Pero si vieron esto Ahora sí que yo me lo inventé porque aquí no tiene líneas Y yo le agregué las líneas No quise ponerle el pelo todo de un solo color Quise ponerle como si tuviera pelo de arco iris O cabello de arco iris Entonces vean su melena ahora se la hice así Pero en realidad si pueden ver no tiene esas líneas Entonces simplemente Usa su imaginación Yo es lo que hago Uso mi imaginación y pues me gusta como quedó Encontré un error en esta página Si alcanzan a ver Vean aquí trae Más colores que acá De hecho creo que este azul Corría para acá Pero yo la verdad no me fijé antes Empecé de adentro hacia afuera En vez de afuera hacia adentro Entonces este Vean Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis colores Y acá Uno, dos, tres, cuatro O sea acá agregué el amarillo y el rojo Y acá no los hay Pero bueno Aún así me gustó Ahora sí que fue un error de la impresión Y aparte un error mío por no fijarme Pero bueno Aún así me gustó Y pues espero que ustedes también Y bueno pues ¿Qué les parece si ahora pintamos este? Y creo que voy a utilizar el mismo método Voy a utilizar Colores y marcador Hagamos este Y este es más así como de caricatura Vean Trae este como si estuviera cosido Como si fuera un caballito cosido Trae Las nubes con caritas Y así Entonces bueno A ver Las gotizas también traen caritas Qué bonito Así que bueno Vamos a A empezar a pintar este ¡Vamos! 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 Y vean mis hermosas, así quedó, me encantó este bebecito Lo puse así como colores más como de bebé, como rositas así bajitos, color menta y así Y bueno, las nubes, si verán las puse de diferentes colores Este es un color más clarito, este es uno más oscuro Y pues aquí está el arco iris El sol igual, le puse los diferentes rayos de diferentes colores Para que no fueran todos iguales y se viera como con más dimensiones Entonces vean, les puse como que diferentes tonos de naranjas Y usé colores y usé también marcadores Y pues me gustó mucho, creo que se ve lindo Y bueno, aquí están ya los dos No encontré libros de unicornios, pero aquí están las hojas de unicornios Así que bueno, funciona Espero que les haya gustado todos Y bueno, si tienen petición de algún dibujo que quieran que pinte Pues déjenme saber en los comentarios A lo mejor les sirve a ustedes como para ideas de cómo pintar y así Yo me divierto haciéndolo y pues qué mejor que compartirlo con ustedes Los quiero mucho Y déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito Yo en esta ocasión definitivamente este Me gustaron los dos, pero creo que este La combinación de colores Vean, hay aquí unas fresas Está lloviendo, pero hay sol No sé, me encantó Creo que está muy bonito Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito Los quiero mucho y hasta la próxima No olviden dejarme sus peticiones Y a lo mejor en el próximo video te dedico un video a ti Bye